Entonces, bueno, evidentemente con el pueblo se acabaron, el sacrificio humano, el caribalismo, una mujer, una de mis cosas, los superiores ya no ocupan, no, muchachos, cajeron civilización. Es decir, además este es un complejo que nos han metido a nosotros, ¿para qué? Para que no nos demos cuenta que en realidad, reunificados, los pueblos de Hispanoamérica, seríamos una potencia, y no quieren que nos demos cuenta, la única vez que nos dimos un poquito cuenta fue en la Guerra de Malvinas. Termina la Guerra de Malvinas y los gobiernos posteriores en Argentina y en buena parte de América fue borrar el espacio español, pero guarda que esta gente se da cuenta de algo. Cuando nosotros éramos chicos, se los mandaron y me decían que español es la madre patria. No, borraron todo. No, que no somos indios, que somos astica, que yo qué, nada, que orta de España. Ahora, claro, porque nos habíamos avivado que tenemos una lengua común, una historia común, una religión común, y que podemos hacerle frente a los ingleses, y que lo mismo me dio a flota, y que han sido, se hacían avivado en serio. Entonces, siguieron un proceso de eliminación que no ha parado. Y a Bustam Churchill, cuando terminó la Segunda Guerra, le dijo a Truman y a Stalin, por ser una entrega de importancia, en Alemania, para el partido del mundo, le dice, mire, déjame a Sudamérica, nosotros que nosotros predicamos sus independientes, a ciudades, sabemos cómo manejarlos. Y no es que permitió nunca que la Argentina levante cabeza, porque si Argentina levanta cabeza, va a liberar Sudamérica para su liberación. Una pregunta, ¿por qué Tupac Amaru, o los aborígenes que apoyaron a Tupac Amaru, se levantaron contra España, si es que estaban tan bien? Es una pregunta que para mí... Bueno, ahora, vamos por parte. Lo que tú también está mal contado. Uno, la conquista de América la hacen los indios, ayudando a los españoles para liberarse del latrocinio y de la tiranía azteca. Sí. Como también, en algunos casos, para liberarse la tiranía incaica, donde también había tiranía. Sí. La independencia no la hacen los indios, la hacen los blancos que vivían en América, y que eran contrabandistas, otros eran negreros, esclavistas, etc., que estaban en lo que amazónicas, apoyados por los ingleses, para separarse de España y quedar cada uno una quinta distinta. La quinta llamada Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, 20 quintas. Debilitadas permanentemente. Lo cual nos hizo perder todo lo que era el comercio con Asia, que se pierde en 1815, se pierde la moneda común, y a partir de ahí comienza el empobrecimiento y los enfrentamientos entre distintos sectores sociales. Un enfrentamiento que no ha parado, es ilusional entre caudillos y gobiernos, o sea, federales y unitarios. Y los federales veían que se había perdido toda la tradición jurídica española, que se había perdido la unidad con el continente, por eso lo tenías a Facundo Quiroga, peleando adictos religiosos a muerte. ¿Por qué? Porque la región es la identidad. Si vos le preguntás a cualquier habitante de América, ¿Usted qué es? Un tipo de violación en Santa Fe de Bogotá, o en Buenos Aires, o en Felipe de Montevideo, o en Santiago de Chile, ninguno te hubiera dicho que era colombiano, uruguayo, argentino o chileno, porque eso no existía. No existían los gentilicios, sino que la gente se definía por la religión. Todos te hubieran dicho, soy católico, es súbdito del rey. De acá hasta California. Y desde Península de la Florida, lo que es Miami, hasta Filipinas. Todos te hubieran dicho lo mismo. Ahora, ¿qué pasa después? Volver a Tupac Amaro. Tupac Amaro era un gran empresario de la época, era un Che Guevara, olvidate. Nada, nada que ver con el Che Guevara. Era un gran empresario de la época, que le pide una reducción de impuestos al virrey Vertis, pero eso era Yucatán. O sea, el americano accedía a los más altos cargos. A los ingleses le llamaba la atención que había en América, virreyes de origen indio, alcaldes indios. Dice, hay hasta generales, y hay obispos. En el mundo americano, olvídate que un indio puede ser general o nada. Cuando los americanos y ingleses avanzaban, apenas salió Pocahontas. Entonces, lo que hace este hombre pide eso, el virrey Vertis le dice ¿qué hace? Porque tiene razón. Hay que estudiar bien el detalle, pero parece ser que un funcionario viene en el medio que traiciona a Vertis y le complica la vida a Tupac Amaro. Pero además, Tupac Amaro es un problema personal. Hoy quería un título nobiliario dentro de la nobleza incaica y que hay un caje que no se lo reconoce. La nobleza incaica era similar a la nobleza europea, lo que se llama nobleza mayor y nobleza menor. En casi todo el mundo y a lo largo de la tradición en casi todos lados ha sido así. ¿Por qué? Es otro tema para investigar. Y él pretendía un título incaico que no le correspondía. Eso tenía, era considerado noble por España. O sea, la nobleza incaica fue incorporada a la nobleza española. Eso es algo que no se dice, ¿no? O por lo menos no se lo... No. ¿Viste lo que cuentan que la asamblea del año 13, el gran desavance, por ejemplo, te dicen abolió la inquisición, escuchá, abolió la inquisición. No había inquisición en Buenos Aires. Había una inquisición, un tribunal de inquisición en Lima que fue muy reducido, tuvo pocos casos y que básicamente se dedicó a perseguir a los contrabandistas franceses, holandeses, etc. La inquisición no podía juzgar indios. Estos tenían que ser absolutamente católicos para ser juzgados. Y era por delito contra la fe de alguien que fuese católico. si vos no eras católico no te juzgaban. ¿Por qué? Porque era interno, ¿no? Era el tribunal de la AFA, un jugador de la AFA, ¿no? De la Unión Argentina de Rugby. Y bueno, acá era lo mismo. Hay toda una serie de mitos creados por los ingleses, por comediantes tipo Monty Python, que te muestran que eran como el Cucupeane que mataban, cualquier eso. De hecho, el tribunal chico tuvo pocas causas de la inquisición española. Entonces, y entonces, él entra en choque con algunos españoles, pero también con algunos indios. Los mismos españoles, los mismos gobiernos cabillantes, pero el cabildo, capaz que todos los regidores del cabildo había nacido en América. De hecho, los generales realistas, por ejemplo, Goyenechi, Pirotitán, que derrotan a las fuerzas revolucionarias del Cipe, Cipe y Guaqui eran americanos. Goyenechi hasta tenía sangre india, a pesar de ser de los vecinos vascos. acá, el triunfo español, la Comunidad de América, le hicieron los indios por españoles. Y la secesión de América hacia España, le hicieron criollos españoles nacidos en América, blancos, contra España y se enfrentaron los indios, porque vosotros tomás la formación, la conformación social del Real Ejército del Perú. del Ejército en Perú, un adulto Perú, del Ejército Real en Chile, en Colombia, y son mayoritariamente indios. después dicen, no, porque la señora de la Inglaterra abolió la Inglaterra, no chistía la Inglaterra. Después dicen, abolió la Esclavitud, mentira, porque cuando Brasil protestó, fueron para atrás con eso y declararon nada más que la libertad de bien, si una esclava teórica, bueno, el hijo nacía libre. y la esclavitud era algo muy mal visto por la corona española y por la Iglesia Católica. Era una movida de negros contabandistas, muchos de los cuales fueron miembros de la Primera Junta. A paso, esos tipos eran esclavistas, cuando dicen el gobierno patrio, esos tipos eran esclavistas. La mitad de los miembros de la Primera Junta eran más agentes ingleses que están registrados sus nombres en el forinopi.